Pero tu cita con Luka no iba a ser ayer. ¡No! Olvidé por completo la cita de ayer. Por eso quedamos en que volvería hoy y te recogería. Hoy proyectan la última sesión. ¡Por supuesto! ¡Sería una pena tremenda perdernos! ¡Eso que vamos a ver en la sesión! Es increíble que la vuelvan a poner. Era una tontería hace 15 años. No creo que haya mejorado con el tiempo. Cariño, era su primera peli. Tu primera baguette tampoco estaba muy buena. Es una chorrada, pero a Marinette y a mí nos gusta tanto el actor que prometimos verla juntos. ¡Ya recuerdo! ¡Corazón de cocodrilo! ¡La primera peli de Jagged Stone! ¿Lo habías olvidado? ¡Claro que no! Y ahora tampoco tengo ninguna otra emergencia, así que... ¡Venga, vamos! ¿Qué es lo que más te gusta de la palomita de la palomita de mi vida? No, es el bollo de mi vida. ¡Eso es! ¡El bollo! Del álbum Candy Apple. Su fase de comida me flipa. Dos puntos para ti. Dos humos de naranja. Gracias. Tengo una más. Lo dejé todo... Menos mis sueños. ¡Bien! Otro punto para ti. Tengo una. ¿Mi guitarra? Es mi familia. De la gira, solo en la carretera. Menudo directo. ¡Ganas por ocho puntos! Luca Cuffen merece ser el fan número uno de Jagged Stone. Y... Tú te llevas el premio. ¡Hala! Pasó por la panadería el otro día, así que le pedí que te lo firmara. Las reglas son claras. Esto te da derecho a la revancha. Bajo la luna llena en el mar... ¿Luna llena en el mar? ¡Sí, casi lo tengo! ¡Ya sé! ¡Su primera canción en el mar! ¡Bésame! Vale, si eso es lo que quieres. Pues sí. Sí quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Seguro que el metro pasa debajo del cine, ¿sabes? No te imaginas la sed que tengo. Voy a comprar agua. ¿Piensas dejar a Luca ahí solito? ¿Qué le iba a decir? ¿Ahora vuelvo? ¿Tengo que luchar contra los malos? ¿O me voy? Por cierto, soy Ladybug. Ser la guardiana me obliga a ocultar mi identidad más que nunca. ¿Tiki? ¡Puntas fuera! Fresa y cereza para la dama indecisa. Pestacho y nuez para el joven perspicaz. ¿Joven? ¿Qué joven? Hola, Marinette. ¿Luca? En realidad él y yo solo somos... Amigos, somos amigos. No hace falta que estéis enamorados para disfrutar de una porción de magia. Ten un buen día. Adiós, André. Es una sorpresa verte. Pensé que ya sabías a qué te ibas a dedicar. Sí, pero también estoy en el pabellón de mi escuela y enseño cómo es ser un lutear. ¿Y tú, Marinette? ¿Qué haces aquí? ¿Tu camino no era ser una gran diseñadora? Ya no lo sé. Hay muchas cosas que me interesan en la moda. La creación, la decoración... Tú tienes la suerte de saber bien lo que quieres. Escucho mi voz interior. Esta fue la primera que construí. Tardé dos años. ¡Hala! ¿Dos años para hacer una guitarra cuando puedes descargarte una app en dos segundos? ¡Otro trabajo inútil! ¡Esto es de chiste! Ven, anda. Los instrumentos llenan el espacio y el espacio los llena a ellos. Ningún teléfono puede conseguir eso. ¡Corta! ¡Corta! ¡Otra vez! Vaya. Sabes encontrar las palabras adecuadas en el momento adecuado. ¿Adrián? Bueno, casi siempre. No, Adrián. Está detrás de ti. ¡Ah! Está muy lejos. ¿Me ha visto? No le has dicho lo que sientes por él, ¿verdad? Eh, pues... No... Espera. Está triste. Otra razón para ir a hablar con él. Oye, ¿estás bien? He estado en todos los stands de la Feria de Oficios. Y aún no sé lo que quiero. Si no lo averiguo pronto, mi padre decidirá por mí. Ya sabía que ser modelo no era tu música interior. Pensé que sería más sencillo así. Haciendo todo lo que me decía mi padre. Un poco como tú, Luca, que eres músico, como tu padre. O tú, Marinette, que siempre supiste que querías ser diseñadora. Pero la vida... La vida es muy complicada. Esta canción va dedicada a Marinette. Una chica... que siempre está ausente. ¡Siento lo de antes! Había mosquitos en el barco y necesitaba repelente, pero la farmacia estaba cerrada, así que tuve... Escucha, ¿oyes el agua? Si prestas atención, en este punto del puente oirás una melodía. Nunca conocí a mi padre. Y mi madre nunca pudo hablarme de él. Cuando todo me supera, me refugio aquí y me consuelo escuchando el agua. Y tú, Marinette, ¿a dónde vas cuando desapareces? Puedes decírmelo. ¿Sigues enamorada de Adrián? Lo comprendería. No es eso, para nada. Solo quiero que seamos honestos entre nosotros. La verdad, Luka... es lo único que no puedo contarte. ¿Hay mayor traición que la mentira del ser amado? Vuela, mi Akuma, maldito. Vuela, mi bonito Amok. Reescribid la canción de este chico desconsolado. ¿Verdad? Soy sombradóptero. Te doy el poder de forzar a la gente a decirte todos sus secretos. La verdad se comparte, no se fuerza, sombradóptero. ¿Sombradóptero? No, Luka, resístete. Lo siento mucho. ¿Por qué resistirte si no confía en ti? Marinette, confía en mí. ¡Claro que confío en ti! Si confías en ti, te diría la verdad. Acepta mi poder y lo sabrás todo. A cambio, lo único que te pido es revelar los secretos de Ladybug y Cat Noir. ¡Corre, Marinette! Muy bien, Luka. Gracias a ti, nuestro secreto está a salvo y no han descubierto quiénes somos Cat Noir y yo. Tú tampoco, ¿verdad? Yo tampoco. Por suerte, Crea Sueños nunca os alcanzo. Puntos fuera. ¡Luka! Gracias por esconderme aquí. No es nada, Marinette. Puedes contar conmigo. ¿Estáis bien los dos? Estamos bien. Gracias a Ladybug y Cat Noir.